Deja que te mire No vuelvas la cara, deja que te mire No vuelvas la cara No vuelvas la cara Quiero que me clave tu negra mirada Quiero que me clave tu negra mirada Ay, deja que te mire ¿Quién se pone en medio? ¿Quién se pone en medio? Deja que me pierda en la noche oscura De tus ojos negros Deja que te mire No sigas jugando No sigas jugando Deja que te mire No sigas jugando Deja que te mire No sigas jugando No sigas jugando Que tus miraditas Son de contrabando De tus miraditas Son de contrabando Ay, deja que te mire ¿Quién se pone en medio? ¿Quién? ¿Quién se pone en medio? Deja que me pierda en la noche oscura De tus ojos negros Deja que te mire Deja que te mire Quédate un momento Quédate un momento Deja que te mire Quédate un momento Deja que te mire Quédate un momento ¿Quién se pone en el motivo De mi sufrimiento ¿Quién se pone en el motivo? De mi sufrimiento Deja que te mire Deja que te mire Tan solo un instante Tan solo un instante Deja que te mire Tan solo un instante Deja que te mire tan solo un instante, solo un instante, aunque tu mirada ya no es la de antes, ya aunque tu mirada ya no es la de antes. Ay, deja que te mire, ¿quién se pone en medio? ¿Quién? ¿Quién se pone en medio? Ay, deja que me pierda en la noche oscura de tus ojos.